Se dio inicio Lele Cosén Sobre los 9 minutos Tiro libre de los pies De Víctor Espirosa Se le va la pelota al guardameta Josep Soria El primero de esta tarde de Kilian Meléndez Hay lateral A favor del conjunto local Requi sale Con golpe de cabeza Jiménez Por ahí está David Amir El continuo El disparo finalmente Atento Albert Peña Tiene que volar espectacularmente Para bloquear esa pelota al córner Hay tiro libre Tiro libre London Classic Pesilira 195 Gol, 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 gol Gol Lele Cosén Otro Glooper Del guardameta Josep Soria Sí señor Aquí está Víctor Espirosa Razante servicio Para el payasito Martínez Ahí está Martínez Sebastián Martínez Por el centro Por el centro Se mete por ahí Kilian Meléndez La pelota va para quien Para Irving Díaz Miró La pelota pega y helado Lateral del palo derecho del arco sur Dejara Finalmente Sale rechazando Soria De frente a la pelota Soria Martínez Está Jiménez Vamos a ver Al igual que Víctor Espirosa Finalmente Espirosa Miró Lo continuó Gol, 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 gol... Camiseta número 7 Víctor Espirosa Espectacular El tiro libre de Víctor Espirosa Potente disparo cruzado Al segundo palo Un disparo Con mucha fuerza Hacia el palo De ese sector En complicidad porque el esférico pega Cuidado, se iba El cuadro de la estudiantil Ahí está Dávila, salió la guardameta Musqui metió la pelota y gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol De la estudiantilunda Parpadeó la extrema defensa Del conjunto del Ecosem El Musqui José Requis Que no perdonó y metió El descuento La pelota para la participación de su compañero Aquí está justamente Juan Jara Envía la pelota por el otro extremo Recibe por ahí Kevin Ingaruca Le quitaron el balón No, recupera Cuidado, habilita Meléndez Meléndez, Meléndez Se enfrenta al guardameta Puede venir el cuarto Tiro, gol, 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 gol Gol De la Ecosem Camiseta número 29 Kilian Meléndez, 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 Meléndez Gol de la Ecosem El cuarto de Kilian Meléndez Ahí sale, rechazar a medias Recoge Kilian Meléndez Más atrás para Irving Díaz Pone la pelota ¿Para quién? Para Ramírez En primera Para Víctor Espirosa Libero de marcaciones Tiró La pelota pega Agua de Brasario Persiste Tiró La redonda Pasa cerca, cerca Uno de los palos De la portería Norte Que defiende Iosep Soria Al servicio de fondo A favor del conjunto local Cerca lo tiene Fernando Medoza Pelota por arriba ¿Para quién? Es para la participación De Víctor Espirosa Se va Víctor Espirosa La pelota para Meléndez Puede venir, puede venir Puede venir El quinto Cierra bien el ángulo El guardaveta Soria En dos tiempos Cuidado Nuevamente Espirosa Meléndez Tiró 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 El payasito Martínez Gol 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 De Lecosem Camiseta Número 17 Gol De Lecosem Gol De Martínez Sile Martínez Que ha empezado Desde el pitazo inicial El mismo Kilian Meléndez Tapó la boca A todos Con esos dos Tantos Cuidado Se va Se va Irvindía 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 Mirvindía Se tira El guardaveta Soria Bloque De Lefónico Se va perdiendo El córner Así es Gol Del tiro 28 Nos dicen por acá A ver si nos confirman Aarón Rafael Aliaga Falcón Vamos Ecosem La hinchada Número 12 Te sigue Un saludo Para los hinchas De la 12 De la fiel Número 12 Ahí está Ahí está Ahí está El equipo Irvindía Puede venir Puede venir Puede venir Sandro Rengifo Gol 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 De Lecocon Camiseta Número 23 Sandro Rengifo Gol De Lecocon Hay una gresca Inesaria Innecesaria La policía Innecesaria Bueno aquí hay otra gresca Llamar a la policía Que sea Bueno Bueno Cosas del fútbol La pelota para Víctor Jiménez Ahí está Jiménez La pelota por arriba Busca la participación Vamos a ver De su compañero Mejubicado Cuidado Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Se va Por ahí Se metía Como una flecha Juan Ceballos Finalmente El disparo Se va perdiendo Desviado Al saque de beta Servicio de fondo A favor del conjunto Local Amigos de todo el Perú Va a concluir El partido En cualquier momento Ahí está Mendoza Más atrás Para Michelle Kaufman Kaufman con la redonda Jiberes que reside Aquí está Víctor Jiménez La pelota para Riquelme Carhuachín Instantes Que el señor Elíasín Rosa Sárvito La principal Indica que no hay tiempo Para más Amigos de todo el Perú Ha concluido el compromiso Marcador final Seis para Ecosum Uno para Estudiantil Undac